El derecho maya en el box viene con su oferta, conecta línea para el left. Bueno, tuvo su problemita allá, pero finalmente atrapó la pelota. Boris Snow con un largo descanso, Santana, porque él fue dado de baja en el mes de mayo por la organización de Anaheim. Estaba bien colocado en la antesalita, comida a la carta del 5 al 3, se va Robson, primera vez. Trabajando ahora de frente, el derecho de 38 años, el cubano maya. La brasa por el medio es un hit al central. Se quedó bien esperando ese picheo, no la esté en primera cena. Con águilas y estrellas. Bastazo de frente a segunda, bueno para dos al short, uno a primera. Copo del happy hour, dos por uno. Willink Rosario viene de una magnífica temporada en las menores de Minnesota. Patea profundo por el centerfield, va atrás el center, sigue atrás, va atrás el center, la bola atrás, 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 atrás. Chocando contra la cerca, siguió para tercera Willink, parece que va a ser triple y lo es. Picheo de Snow. Bajazo de línea por el right field, la bola atrás, 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 atrás. Choca contra la cerca, notó cómodo Willink, va para segunda, Robel García. Línea a vejir por la raya de right field, va a ser una extra base, allá a la esquina le está buscando el right fielder. Detienen en segunda Leyva con doble por la esquina del right field. Y en este momento ya removieron la lona en el estadio Francisco Michel. Bastazo de línea hacia su derecha, le está buscando el right fielder, no puede. Desde el piso su disparo va a segunda, se barre de pie, safe. La brasa entre primera y segunda de hit, anotó cómodo el de tercera. Detienen a Dominic Brown en la antesala, dos por cero ahora, gana las Águilas, respondió Boris. Nivel de grandes ligas tirando también en doble A y triple A. Bastazo lento por tercera, se va por segunda, alta primera, safe y anota Dominic Brown, la número tres para las Águilas. El estadio Cibao remozando. Bastazo de línea entre right center field, la bola pica, anotó el de tercera, viene el de segunda. Va para segunda, el de primera. Hit de empujo a par de carrera, un disparo a tercera, el hombre regresa quieto. Excelente, por la vida cincuenta y tres. Ahí lo saben. Detenían el shift a Filia. Si lo que van a esperar de él es un relevo de entradas múltiples, porque Mateo puede abrir vuelos. Santana. Bueno, la quemó por el left field, a una pica, ya en lo profundo está cortando el left field, se cayó. Tiene que detenerse primero el mundo Sosa con un largo sencillo al left. Conclusión de la cuarta entrada. Duro por tercera, bueno para dos. Segunda, uno a primera. Se produce el happy hour, un dos por uno, cinco, cuatro, tres. La dicha, el primera base va por el short uno y se la guarda. Fly para el jardín central, no va a tener problemas Robson, terminó la entrada. Arrancó el corredor, lo bailó con su disparo, buen disparo del catcher y hay doble matanza. El término con un promedio de trescientos seis. Patazo de línea para el left field, allá va el left field de la bola. Bueno, atrapó la pelota, señores, qué clase de jugada. Rompió el récord, si no mal recuerdo, de base por bolas recibidas. Braza entre primera y segunda de Heat, va a seguir para tercero el corredor de primera. Y ahí está el segundo, viene a las Águilas, trata de ampliar ventaja y dos aves. Línea de Heat al center, viene anotando como de brillón, la número siete para las Águilas. El pincheo de Finnegan, lo bailó con Sui. Recojan, ganaron las Águilas. ¡Gracias! ¡Gracias!